una tortita acá yo ya tengo crema chantilly ya le puse color estoy usando un color verde agua muy pastel y como siempre les digo lo vuelvo a repetir primero lo que hacemos es un atrapa miga si pongo siempre la espátula derecha y voy poniendo el atrapa miga la torta ya está fría si ya tiene bastante tiempo de frío siempre se hace con un día de anticipación arriba también ponemos cremita siempre ya dejando la prolijita ahí listo ahora vamos para la parte de cubrir toda la torta lo que me queda acá yo limpio en un costado y ya no lo uso porque eso tiene migas y ahora lo que vamos a hacer es agarrar una buena cantidad de crema y voy poniendo arriba y abajo y ya la voy alisando de una la tortita termino alrededor ponemos crema arriba ya una buena cantidad llega con la espátula si ya la voy alisando arriba también apoyo la espátula y giro el plato giratorio la espátula siempre derechita ya para que no bien y arriba ya me queda prolijito y con el scrapper vamos a terminar de acumular bien la torta un scrapper a 45 grados vamos a acumular las imperfecciones si a algún lado yo puse demasiado crema este scrapper la voy sacando y la voy alisando el bueno del scrapper es que ya me deja derechita y yo no necesito mucho más ya me quedo bien lincita la torta si me quedan algunos agujeritos como acá alguna luz el único que yo tengo que hacer es que con la misma crema lo pongo ahí acá una buena cantidad y después vuelvo a pasar el scrapper y ahí ya me queda más prolijito la otra marquita la sacamos y ya tenemos la torta mucho más prolijita y acá arriba para adentro para adentro siempre para adentro para alisar necesito tener la espátula limpia así que la vamos a limpiar ahora para que no me queden marcas lo que tiene que quedar con las marcas es que esté sucia la espátula entonces ahora la vamos a limpiar la espátula ya estando limpia es mucho más fácil para poder alisar la torta mucho más práctico y alguna parte como acá me quedo sin crema pongo un poquito de crema ahí paso sin encostadito mirá y ahí ya la tenéis y después para adentro voy girando nada más ya tengo la torta prolija vamos a limpiar los bordes bien limpito y vamos para la parte de la decoración una vez finalizada vamos a teñir un poquito de crema rosadita esta decoración es muy linda y muy muy delicada para niñas para personas mayores para todo tipo de cumpleaños está muy buena pongo la crema acá en la manga con una boquilla número 22 rizada que ahora les voy a mostrar que es esta miren esta es la boquilla que vamos a estar usando mirá es una rizadita y que vamos a hacer son pequeñas rosetas ¿sí? en distintos lugares en distintos lugares es distinta la cantidad eso es a un punto ¿sí? como haciendo arriba ahí estaríamos ahora lo que vamos voy a hacer una polaza chiquitita y lo que vamos a hacer es con el aerógrafo manual vamos a echarle un poquito de brillo para dar más una tona un poco más de brillo más delicado no más queda ¿sí? aerógrafo manual esto es como es brillo glitter comestible nosotros lo que hacemos es usarlo así boca abajo presiono voy girando la torta y voy presionando miren y voy dando brillito en toda la torta yo pongo a girar el plato giratorio y voy dándole brillito a toda la torta para dar un toquecito muy especial miren miren como cambia con el brillo ¿sí? arriba también y acá tenemos una torta completamente decorada sencilla rápida y muy hermosa ¿sí? lo que podemos poner acá es un feliz cumple del tono que ustedes quieran un feliz cumple algo para dar un toque más especial pero esta es la decoración de la torta de hoy espero que les haya gustado bueno no se olviden en compartir este video en poner me gusta en suscribirte a mi canal para toda la semana estamos subiendo de dos a tres videos así que estén atentos activar la campanita para poder recibir las notificaciones les mando un beso y gracias por acompañarme una vez más y gracias y gracias Gracias.